Sean bienvenidos una vez más a Atascate Star, yo soy DJ Marvino Mix, comenzamos. Pues bueno, estamos de regreso en Atascate Star, esta es su sección favorita, mi atascón, y bueno, ya saben, yo soy DJ Pingüino Mix, me acompañan DJ Janubis, Aizen Souske, Oscar, y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ligue, y las técnicas que hay para poder acercarse a esa persona que te gusta, esa que te mueve la banqueta, esa que hace que veas estrellitas y no de golpes. Haces mis grismos atascados, bueno, la dinámica es la siguiente, vamos a, cada quien en este panel va a explicar su punto de vista del ligue. Usted puede empezar por decirnos, ¿cómo fue que ligó a esa persona que está en su vida, señor? Pero pegues el micrófono a la boca. Vamos a hablar de los casos, por ejemplo, tú vas a hablar ahorita, la persona de la que ahora estás enamorada, como fue ligue, pero puede ser caso uno, cuando te acercas a una mujer, en este caso todos somos hombres, no vamos a poder dar. Pero en tu caso fue una presentación, ¿no? Exacto, déjenme explicar mi caso. Sí, sí, mejor, más bien. Lo voy a comenzar desde… Déjeme presentarlo, ¿no? ¿Cómo se actúa cuando estás en la etapa de que te presentan a la persona? Bueno, primero que nada, la banda debe de… Pero tengo una pregunta, ahorita… O sea, tú ni hablas, ya tienes preguntas. No, 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 no puede ser. Cuando te la presentaron, ¿tú ya sabías cosas de antemano de ella? No, 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 ahí les va, ahí les va. ¡Ay, güey, ahora sí vamos a aprender! Cuidado. Warren, eso me gusta. Primero que nada, todo fue a raíz… Galán de mercado. Ya, ya, ya. Todo fue a raíz de que me la iban a presentar, ¿no? Y todo, pero, bueno, la banda antes debe de saber… ¿Cómo lo explico? Antes de ir a ligar… Esto es una opinión mía, ¿no? Cada quien puede tener la suya, ¿no? Antes de ir a ligar, hay muchas versiones de los amigos. Oye, deberías intentar esto, deberías intentar aquello y eso. Realmente, lo que a mí me funcionó, ¿no? Fue el… Primero que nada, ir con la mente en blanco. Y sobre todo, lo que yo alguna vez les había compartido, la peor forma de ligue es querer ligar. ¿A qué me refiero con esto? A que ya vas sujeto, a que, o sea, ya vas con una presión, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, lo que yo hice en ese momento fue relajarme, ¿no? Que no es cosa sencilla. ¿Pero se relajó antes de conocerla o ya no? Se relajó tanto que el splinter le valió madres y se aventó un gas en mi carro. Pero también algo importante que hay que decir es que esa vez te la presentaron, me parece que, o sea, que te la presentaron con el sentido de que suponían que ustedes dos iban como que a encajar, ¿no? Sí, exactamente. Uno, obviamente, bueno, la opinión de la banda, pues dice, pero bueno, la única que impere es la tuya, ¿no? Entonces, yo fui con la idea exactamente de no presionarme por esa palabra llamada ligue, porque es una palabra que en cuanto te la dicen, dices, puta madre, y se te borra el chip. Entonces, lo que hice fue, metros antes de saludarla, estaba precisamente con un familiar suyo, me relajé, tomé un deep breath, un... ¿Una chela? No, 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 eso fue después. Ah, de un profundo suspiro. Exactamente, dije, tú puedes lograr. Porque generalmente lo que a uno lo traiciona en estos aspectos es la poco autoestima que uno se tiene, ¿no? Entonces, me relajé todo, saludé, la saludé como si yo la hubiera conocido... De atrás, claro, la típica de beso, ¿no? O sea, no vas a saludar a una mujer de mano, de beso, de mano y beso. Exacto, o sea, uno se tiene que mostrar seguro. Claro, claro. Uno se tiene que mostrar... Si va inseguro y va con la cabeza agachada, te mandan por un tubo. La primera impresión cuenta demasiado, ¿no? Después viene... Gracias, eso quiere decir que creo que sí la llevo de ganar. Después viene lo que es el ya, el vámonos ya, o sea, bueno, el vámonos a tomar porque ese era el... O sea, el... Concretamente, ¿cómo fue tu historia? ¿La saludaste? La saludé y, bueno, el... ¿cómo le decimos? La vio, te vio, se saludaron. Digamos... La vista de los ojos profunda. No, permítame, esto viene después. Ay, ya está, se me fue la pinche idea y se... Llegó usted. Llegué. Saludó, de beso. Digamos que lo que proseguía de ese momento era irnos a convivir, a un bar. Con beber. Lo divido en dos secciones. El primer bar, ¿no? ¿El primer bar? El primer bar. Ay, pues, ¿cuántos bares visitaste? Fuimos a dos. Méndigos, ¿por qué no me invitaron? A dos. En el primer bar, en el primer bar, me traicionó mi confianza. Me duele el corazón. Yo voy a admitir que me mostré nervioso. Porque hay muchos... Ahora sí. O sea, pero séame si... No me seas sincero. Porque sé que no me vas... Porque ya sé la respuesta a la pregunta que le tengo, así que mejor se lo preguntaré después. Sí. Bueno, es que me quita usted la idea. Sí, sí, sí. Estoy tan emocionado. Es que se me ocurrió, pero después... Bueno, el primer bar, mi confianza a banda me traicionó. Eso es, digamos, algo que es inevitable, ¿no? Culpa de la inseguridad que uno sufre. Culpa de la inseguridad que uno sufre, sí, como persona. Entonces, dije, bueno, va. Vamos a tomarnos las chelas, vamos a platicar y toda la onda, ¿no? Después vienen lo que toda la banda a veces sufre, ¿no? ¿Cómo me acerco? O sea, ¿cómo hago una plática uno a uno y no uno a cuatro? ¿Cómo, cómo...? O sea, usted está hablando la típica que con la intención, o sea, de que voy al baño, pero con la intención de que los voy a dejar solos, ¿no? Bueno, en este caso yo no podía pedirles a las dos personas que me acompañaban en ese momento que se fueran, ¿no? Porque iba a sonar muy obvio. Pero sí tenían la intención, lógicamente. Y las chicas huelen la obviedad, ¿no? Entonces, eh... Huele a ovo. Entonces, lo que conseguí en este primer bar fue tomar un poco más de confianza, soltarme un poco más. Lo que usted decía, tras bambalinas, de ser uno mismo, sí cuenta un poco, ¿no? Pero más que nada, yo, bueno, ahí va la primera táctica mía, ¿no? Eso es lo que en ese momento me resultó. Fue nunca hablar de mí. Simplemente preguntarle de ella, ¿no? Porque sí, algo he visto en muchas amistades, eso es que no les interesa lo que le tengas que decir, ¿no? Simplemente que seas, por el momento, bueno, escuchante. Sobre todo, ahorita haciendo una pausa, digamos que si hablas mucho de ti, le quitas el encanto después a la relación. O sea, es bueno siempre permanecer con que... Exactamente, tiene que permanecer. Pues este güey, ¿qué hará? O qué pedo, ¿no? O sea, haz de cuenta que vas como de pesca y tienes que atraer. Entonces, agarró un poquito más de confianza y todo. Y bueno, se acabó el primer bar, eso fue una plática... Digamos que en el primer bar fue una plática grupal, ¿no? De quién eres, de cómo eres. O sea, bueno, más bien tu nombre, donde estudias y de chingas madre, ¿no? O sea, eso es todo. Y ya se viste las historias pasadas. Segundo bar, ya iba yo con una presión un poco más grande, ¿no? Porque dices, este es el último bar. No, pero este es el último bar. O sea, ahora sí que el sacarle el teléfono o el conseguir la cita... Depende de aquí, depende de aquí, ahora... Entonces dices, chale, ¿qué vas a hacer? Entonces recordé... Sí, debo de ser franco. Recordé que en algunas películas que yo he visto, dicen que, bueno, si haces contacto, ¿no? Ahí ves gran parte de qué tan disponible o no está la persona hacia ti. Entonces, me atreví... Usted hizo contacto. Hice contacto así, ¿no? Entonces vi que su reacción fue esta. O sea, fue un poco así. ¿Ahí? Dije, bueno, no la quitó totalmente. A ver otra vez, a ver, a ver, a ver. Anda, vean. A ver, ponte pichón. Fue así, pero ella... O sea, no la retiré, le hizo así. O sea, como nerviosismo. A ver, a ver. Entonces dije... Fue reacción de nervio y no de... Fue reacción de nervio. Quítate. Entonces, cuando vean reacción de nervio, como dice Polo Polo... ¡Ah, chingo! Que mueva solamente... Que mueva solamente... ¡Ah, güero! O sea, que mueva solamente la mano... Sí, no, o sea, si la persona... Que mueva solamente la mano. Tóqueme la mano, tóqueme la mano. Si la persona hace esto... Ya valió madre. Ya valió madre. Y mejor, dedíquese a chuparme. Mejor vuélvala a intentar. Entonces, pero sí es un poco... Pero a ver, si la persona hace... ¿Esto? Es un poco tímida la reacción, ¿no? Pero no lo quitó. Pero no lo quitó. Digamos que si mueve la mano, te acepta. Pero si mueve el antebrazo... Está en defensiva, está hasta... O sea, dices... Todavía tienes que trabajar un poquito más. Entonces dije... Como dice el filósofo Polo Polo... ¡Ya, chingo! Algo así. Dije, ya, te agarra uno confianza, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda, que es para mí importantísima, es la mirada, ¿no? Así. Sostener una práctica, ¿no? De ahí vino, o sea, la ayuda. Esa es una de las tácticas más impresionantes que hay. Bueno, si vas acompañado. La ayuda en la que este par de personajes se van a comprar unos cigarros. Entonces, ¿sabes qué? Eso es el único tiempo que tienes disponible a Sol. ¿No? Entonces, ahí tienes que... Estar ahí, chingo. Trabajarla. Entonces, bueno, tomé un trago de mi poseidón. Y, bueno, pues... Se me ocurrió... Pues, no sé... Ella me estaba enseñando unas fotos en el celular. Y dije, pues, aquí puede salir algo, ¿no? En eso salen las clásicas fotos de los labios. En eso puedes sacar tú... Ponerte un poco más, este... Digamos, directo, ¿no? Decir, no sé... Oye, qué ricos labios, ¿no? Algo así, ¿no? Ser un poco más agresivo en tu ataque, ¿no? O sea, recomienda después de ese paso ser más agresivo. O sea, no... Sí, agresivo. Después de que te aceptó... Después de que te aceptó la mano... Por eso es difícil ligar, porque... Porque al final no hay una receta para eso. Exactamente. Uno, digamos, tiene el instinto para saber... O no lo tiene, o a veces en ciertos modos lo tiene o no lo tiene, para saber cuándo tú puedes... Pero hay veces que... Hay veces que es tan... Hay veces que es tan obvio que la chava te dice... Planta del beso, ¿no? No, claro, pero para eso el hombre... Para la pendejez el hombre se pinta un poco solo, ¿no? Hay veces que... Entonces... Pero es que uno... O sea, yo en ese momento... El beso sucedió ahí. No, 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 permítame. O sea, yo no quería parecer un tipo brusco. Sí, sí, sí. La primera, ¿no? Madre, no. Era... O sea, en cuanto vi la reacción de... Ese es el problema. Saber... Se antoja. Saber en qué momento... No parecer tan... O sea, ¿pero se lo dijiste? Sí, le dije, oye, qué ricos labios. Se antoja, ¿no? O sea, entonces ella hace... Es una cara de... No fue de terror, sino fue de... O sea, fue fácil. Ay, qué atreído. No, 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 fue así. No, 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 fue así, fue... Pues pruébale, mi hijo. Te estoy retando, ¿no? Entonces, dije, a huevo, ¿no? Entonces, esos, digamos, diez minutos en los que estos dos personajes se fueron, ¿no? Fueron... ¿Diez minutos? O sea, fueron eternos porque realmente uno está así con Jesús en la boca, ¿no? Dice... De que yo me diga... A ver, a ver, a ver. Decídete. Estabas ligándote a ella o a Jesús. O tenías a Jesús en la boca. Bueno, no es una exclusión. Entonces, en ese momento, ella como que templó las cosas. Me agarró la mano y todo. Y me dijo, pues a mí... O sea... Bueno, sí, o sea, realmente... ¿A mí también se me antojan los tuyos? No, o sea, me dijo así, no sé, gracias, algo así, ¿no? Entonces, llegan estos personajes después de... Digo, la charla del teléfono, pues digo, ahí quedó lo más relevante, ¿no? Después... Porque después pasaron fotos de un pinche cantante español de los héroes del silencio. Y ahí como que ya no puedes decir alguna pendejada, ¿no? De, oh, está bien guapo, no, no puedes decir esas mamadas, ¿no? Entonces, este... Podriste haber dicho, ah, te gusta Enrique Bomburier. A mí también. Bueno. Y yo ni el camino. A mí también. En ese momento llegan estos dos personajes que me acompañaban y empezó, digamos, empezó un juego de la botella, ¿no? Ahí es cuando sucedió el primer beso, pero el primer beso es importantísimo. En el primer beso sabe la chica si eres un degenerado, si solo quieres tener sexo, o quieres tener algo más. O sea, ¿cómo, cómo? O sea, ¿cómo vas a ver una persona que con un beso... Te escanean desde el primer beso, exactamente. ¿Cómo tiene que ser el beso para que una persona diga, eres un degenerado? Gentil. ¿Eres un degenerado o tiene que ser gentil? No, 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 no. Cuando tiene que ser... Ah, cuando es degenerado, me está preguntando eso. No. Sí, sí, sí. Cuando es degenerado es cuando metes lengua. Cuando todo el mundo tiene... A la primera. Exactamente. ¿Y cuando quieres tener sexo? Cuando quieres tener sexo es... Mordidita. ¿Y cuando quieres tener una relación? Es gentil, es... Bueno. O sea, es como si fuera un beso de labio, nada más. No, es gentil y duradero. ¿Sí me explicó? No. O sea, es como... ¿Tengo que meter lengua? No. O sea, es solo labio, labio, ¿no? Labio, labio, pero sin que sea solamente así de besitos. Exactamente. Eso es una mamada de secundaria. ¿Hay contacto con la saliva? Hay contacto con la saliva y movimiento. Pero sin utilizar lengua, con labios. Una de las cosas que a veces la banda dice... Yo, la verdad, sí, ese día quise verme un poco más guapo y lo apliqué. Fue el tocar esta parte de aquí. ¡Oh, oh, oh! Hasta yo sentí calofríos. Sí, sí, sí. O sea, cuando la viste por primera vez. La primera es... ¿Se tiene que pegar el micrófono para hablar? Ah, perdón. Y la segunda es... Ya pegándome el micrófono, ¿te puedo preguntar? La tercera es... ¿Prendí el micrófono? Bueno, ya, 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 cabrón. A ver. No mames. Este... O sea, la primera es... Desde que la viste, ¿te gustó mucho? Claro. Ah, bien. Y... ¿Y cuál crees que haya sido el factor? O sea, digo, a lo mejor ya lo que hiciste con ella. El Miguel, la botella. O sea, ¿cuál fue el factor fundamental? Así es que lo sabes. Me quedo. O sea, es decir, tú le hayas gustado a ella. La seguridad. ¿Sí? ¿Le te lo dejó? No, pero... Entonces, pregúntale, cabrón. No, o sea, es que sí le he preguntado, pero es una cosa muy de pareja, ¿no? Sí, ahorita... Pero para... Ahorita... O sea, para lo que les puedo decir, ¿no? Fue la seguridad que imprimes, o sea, de primera instancia. O sea, el saber, el saber... El no, el no... O sea, ¿pero qué le gustó que sea de ti? Porque puede llegar otro güey con mucha seguridad. Básicamente... Bueno, yo creo que eso sí se lo guarda mucho ella, ¿no? Pero... Ah, bien. Para mi parecer, o sea, lo que yo pude... Es mi seguridad ante todo. O sea, el que no estuve como idiota, sí. O sea, cuando ellos... Cuando estos dos personajes... Claro, ¿no? Como la clásica de que, oye, te presento a esta vieja, ¿no? Ah, qué zona, soy tan... Y se quedan callados. Y te quedas como pedejo, como 10 minutos. Ándale, así de que... Ábrale, va, te presento. Y se quedan todo el tiempo callados. Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado es... Bueno, si la van a... Las amiguitas son horneadas. Es que soy un poco cagadín, ¿no? Cómico. Entonces, la hice reír. Eso es fundamental. Ah, claro. De hecho, haciendo reír a una mujer es... Ya cuando me tocó que hablar, voy a hablar. Eso es lo que comparto con ti también. Entonces, finalmente eso... O sea, el resto de la historia me lo guardo porque es muy importante para mí. Pero digamos que dentro de la técnica que yo usé en ese momento, ¿no? Me funcionó. Y es algo que yo recomiendo mucho siempre. O sea, piensa rápido. No te quedes estupidizado, ¿no? Porque muchas veces la persona que está enfrente como a mí, me encantó. O sea, yo era de las cosas que dices, estás nervioso, ¿no? Si no estás nervioso, no te gusta. O sea, nada más a lo mejor dices, sí, ¿no? Pero yo estaba nervioso, muy nervioso, ¿no? De vacía, ¿no? Pero me logré tranquilizar. Pero me logré tranquilizar. Esa es una clave, la tranquilidad. Exactamente. Esa es mi vivencia con... Nos la dio un saludo para las usodichas. Exactamente, un saludo, mi amor. Saludos desde... Te amo, te amo, masivo, masivo, Puchi. Señor... Ah, no, bueno, usted quiere compartir. Yo soy un novato, en comparación con usted. Pero yo he aprendido... ¿Usted nos puede decir lo que ha aprendido? No, yo he aprendido los tipos de besos, si doy un beso de lengua es que solamente quiero... Soy agresivo. Si quiero morder es que quiero puro sexo. Y si nada más es un beso de labios, contacto con salida, es que quiero una relación. He aprendido mucho, sí, yo soy un novato, en comparación de... Pero vamos a... Antes de que yo hable... Adelante, por favor. Porque sé que se muere porque tiene la palabra en la boca. Oh, chingo. El maestro internacional... Hiciste lo mismo que yo, te lo imaginaste. Antes de hablar, Miguel, no soy ningún experto ni nada, pero hay cosas que sí... Sí, sí, sí. Que son los siguientes, o sea, generalmente, a la mayoría de la gente que le ha preguntado, o sea, si no te gusta físicamente, valió más, ¿no? Por lo menos eso sí me lo dice... ¿Quién sabe? Fíjate que hay personas que no físicamente, pero su manera de ser... O sea, sí, a veces es su manera de... Pero la simple... Pero generalmente, o sea, siempre tiene que haber un tipo de atracción física para que esa persona... Bueno, siempre y cuando sea, digamos, que no la conozcas, sea primera impresión. O sea, más se da esa situación de que si no te gusta alguien físicamente, se da mucho de que son amigos por mucho tiempo. Entonces, tarde o temprano, sobre todo la mujer, se da cuenta que esa persona comparte ya muchas cosas con él, le gusta como es, y entonces deciden tener una relación. Se dan los casos, ¿no? Pero generalmente se da por esa atracción física. Ahora, bien. Técnicas de líquido. Pues generalmente, yo siempre opto, pues, yo mismo, ¿no? Pero siempre me batean, no, 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 no. Yo siempre termino en home. Esas las les recomiendo. No, no, no. Por ejemplo, hablando de experiencias, bueno, la más chistosa que me pasó fue en Palenque. Ah, se aventó en Palenque. En Cheapas. No, pues no salió el Palenque por una u otra cosa, pero la vez que yo fui a Cuba, a mí me pareció que en Cuba, ¿no? Y entonces, o sea, lo que recomendamos, suponemos, que tú llegas a un lugar y llegas solo. O sea, que es lo peor, generalmente cuando vas con amigos es más fácil, ¿no? Porque llegas solo y entonces, pues, si llegas solo, a lo mejor una chica puede desconfiar, porque, no mames, ¿no? Está raro, ¿no, güey, que me aborda de esa manera. ¿Qué harían, por ejemplo, si tú estás solo? Llegas, ves un grupo de tres chicas, generalmente está la que te gusta y las otras dos, ¿no? O las tres. Entonces, ¿qué haces en esa situación? A ver, volvérmelo a plantear. Llegas a un país extranjero. Llegas a un antro, lo que sea. Generalmente puede ser un antro, una disco, una reunión, lo que sea. Ves un grupo de chicas, tres, porque no es número, pero hermano. Y de esas tres, hay una que te gusta, me pedo dos, perdón, una que te gusta, con la que tú, con ella yo quiero salir o empezar algo, y las otras dos, ¿cómo le haces para acercarte de alguna forma en la que se interesa iniciar a la que te gusta? Bueno, ¿qué hiciste con tu chava, güey? No, pero es que no. Preguntar, ¿dónde está el baño? ¿Cómo lo haces? Es que si a ti te gusta, ¿qué es el grupo? O sea, a la que te tienes que acercar, o sea, a las otras dos, no a la que te guste. ¿Por qué? Porque no hay que negar, y las mujeres que lo ganan, o sea, que las mujeres, generalmente, cuando tú les brindas mucha de tu atención, suelen perderse en tu interés. Esa es la verdad. Claro, fíjate que eso sí. Cuando se dan las relaciones, cuando generalmente uno pierde atención en otra persona, la persona lo desiente y se da cuenta, y tratan, y se esfuerzan, ¿no? Entonces, más o menos lo mismo, tú te acercas, por decir, a la que está más fea, y empiezas a la plática, a la que está fea, ahora, pero estamos hablando de eso, ¿por qué te ríes? Eso sonó muy sobre, ¿no? Sí, a mí. Que no te gusta, bueno, también si me ven una decir, a la que está más feo, pues, se hace más cerco para ligarme al otro. Entonces, llegar, hacer la plática, y todo, generalmente, como va a sonar feo, como a lo mejor es la chica que recibe menos atención de cuando jale, es la que menos probabilidad tiene de que en una plática, digamos, te mande a la ver. Entonces, ya, iniciando una plática con ella, normal, pláticas de cualquier pendejada, ya se van acercando las otras, y todo, y ya, digamos tú, eso sí, sigues teniendo la atención hacia esa chica. Entonces, ya cuando ves que la demás fluye en la plática, es cuando tú tienes tu oportunidad de acercarte a la que te gusta, porque ya no es un acercamiento personal a ella, sino como están en grupo, tú ya tienes la oportunidad de dirarle como... La onda indirectamente. Y todo, ¿no? Por ejemplo, esa es una técnica que me funcionó en frente. Después la cagué de otra forma. Pero no hablaron, pero esa técnica me parece muy interesante. Después la cagó con un abrazo. No, no, pero esa, esa, no, 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 esa no tuvo que ver. Pero esa técnica es muy interesante. Ahora, hay otra cosa. Generalmente, cuando me gustan los muchachos, o sea, es como, aquí vive, ya no le conoce. Generalmente, yo trato de generar un conflicto mediante el sentido del humor. O sea, siempre no conoces a una persona, entonces, si de repente te le pones a hablar muy serio, o platican cosas, no tienes ningún, ¿cómo decirlo? Algo por donde empezar emocionalmente. O sea, le puedes platicar, ¿qué? Ya, ya se aburrió, se jodió, ya paz, ¿no? Hola, soy yo, Oscar, ¿qué haces? Ya, vale, ¿no? Que directo, no sé, este, generar un conflicto de risa, o sea, de que, ay, ¿qué pedo? ¿Qué pedo es eso? No sé, pero en buena onda, ¿no? Claro, o sea, se nota, pues en ese conflicto, y entonces la chica ya te pone atención. Incluso, la primera señal buena, es que si tú la molestas, de buena manera, claro, está, De hecho, si pueden, si quieren, les puedo pasar una serie de imágenes en donde, pasó eso, yo lo recuerdo muy bien, lo recuerdo como si hubiera sido hace un chilangazo, ¿no? Pero entonces, la primera buena señal es que si ella sigue el juego, ya, ya la primera señal, porque ya le fuiste agradable a ella, Claro. O sea, digamos, que si no funciona, pues bueno, no pasa ya, llega al otro paso, ¿no? Quizás la chica no es mucho de compartir esa forma, y entonces ya te le acercas más tranquilamente, como lo mencionó DJ Anubis, y esperas el momento en que tú puedas atacar, pero generalmente es eso, y creo que muchas personas, algo que los une a las parejas y todo, es que tienen casi siempre un parecido sentido del humor, o sea, si la gente que está junto tiene muy diferente sentido del humor, generalmente siempre se van a dar muchos conflictos, porque lo que le parece gracioso a uno, de repente no, al otro no. es como una ofensa, sí. Eso me parece clave, pero ya lo dije, la afección física, el sentido del humor, generar un conflicto, ahora lo que a mí, lo que sí es muy carlón, muy injusto en esta vida, es lo siguiente, hablando de la atención, siempre se da, que las hijas que más te gustan, o sea, te pones muy nervioso, ¿no? Por lo tanto, muchas veces se caga, y ya no es verdad. Claro. O sea, Aplicas las de las palomas. Sí. Pero es muy curioso, que generalmente las chicas que a lo mejor te gustan un poco, que no estás tan preocupado, digamos, por gustar, o dígateles, son las que se te acercan más, pero realmente como estoy diciendo, porque no te estás esforzando, o sea, porque parece que cuando te esfuerzas, dejas de ser tú mismo, como que sobreactúas, entonces, las chicas lo, lo, como que lo huelen, lo perciben. Como un venadito, lo perciben y se va. Fui yo, fui yo, lo siento. Entonces, eso, eso es lo malo, ¿no? Ahora, si me preguntaran, oye, ¿qué es? ¿Te gusta un chingo una vieja? ¿Qué haces? No sé, yo intentaba muchas cosas, pero generalmente solo me ha funcionado una vez. No hay una receta, generalmente, universal, simplemente tú vas detectando a la persona, conforme, si te da más salida, y todo, que salen una vez, y se van a fetear una vez, otra vez, pues ya más o menos vas tanteando, como va, mira, yo le llego por aquí, quizás, este, la chica, pues, es muy tímida, o sea, en muchos lugares, o, porque hay dos tipos de chicas, ¿no? Las chicas son como que más liberales, bueno, o las que te van como que midiendo, ¿no? Sí, él no se tiene razón, DJ Oscar, porque después del evento, cuando formalmente salimos y todo, yo me iba cagando, ¿sí? De los nervios, o sea, de decir, no, no mames, no, o sea, de los nervios, pero tienes que mantener, ya cómprate algo para el intestino, güey, no mames, tienes que, tienes que permanecer, relax, dale, relax, dale, pero entonces, ya para finalizar mi intervención en esto, mi consejo es eso, ¿no? O sea, si de plano no hay conexión, aunque te guste mucho, ya, no, hay muchas chicas, ¿no? Es mi primer consejo, muchas chicas, muy guapas, cada una con sus intereses, imagínense, tanta gente que hay, no hay que clavarse generalmente con la, es mi primer consejo, sabe que, mucha gente se obsesiona, porque esta chica está guapísima, me ha tocado ver a muchos chavos, ¿no? Y me ha tocado que ligar, y a veces las cosas no se dan, eres diferente a ella, los intereses no cuadran, no hables, esa es la primera, la segunda, es siempre meter una chifa, del sentido de humor, crear el conflicto, para acercarse, ¿no? Y pues la tercera, es que, no hay una receta para eso, sino que, hay que ir conociendo a la persona, viendo cómo le puede llegar, tienes que ser agresivo en el momento, o tienes que esperar, siempre, y eso sí, siempre tienes que ser, creativo, ¿no? Y sobre todo, como lo viene en una película, sé que no son muy buenas referencias, pero, quizás el mejor regalo para una mujer, es un regalo inesperado, en un momento inesperado, es tratar de ser creativa, tanto que la mujer ya sabe, ay, mira, esto hoy va a llegar, este, diciendo muy importante, y no hay nada de sorpresa, no la sorpresa, creo que la interesa, clara mucho, aquí acabo mi intervención, y ahora sigue, nuestro querido DJ, nuestro querido productor, ah, no, productor, 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 pues bueno, de entrada, eh, todo lo que han dicho, me parece algo muy bueno, pero, yo siempre he sido, siempre he tratado de ser, yo mismo, desafortunadamente, bueno, sé que no me llega a funcionar, con ciertas personas, porque yo soy una persona, muy, eh, mamona, si lo quieren ver así, o muy, sí, 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 pero, shh, usted, más callado, por favor, no, es que tengo gripa, sí, se nota, se nota, no, este, vamos, ahorita hay dos, tres personillas, que ha tratado, estoy tratando de convencer, no, pero, vamos, seamos sinceros, una de ellas, apenas la vi a una fiesta, hace como, un mes, Colin, sí, Colin, como quieras decir, da igual, ¿quieres su nombre, su dirección? Te lo puedo dar, digo, digo, no, es que ella me lo dijo, de hecho, saqué su dirección, eso es bueno, en la primera, en la primera vez, o sea, sacó dirección, no sacaste su teléfono, pero sacaste su dirección, sí, irónico, ¿no? en fin, ese es otro, ese es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una ocasión, que anduve ligando, a una chica, ¿no? Y de hecho, bueno, se dieron varias cosas, se dieron varias cosas, pero, realmente aquí, la cuestión, lo que me funcionó a mí, fue ser, como soy, ¿no? Fuera del ámbito, de lo del programa, fuera del ámbito, de mis amigos, como soy en realidad, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos, múltiples, múltiples personalidades, ¿no? Hay una personalidad, quedamos frente a la cámara, otra atrás la cámara, y otra es con los amigos y la familia, ¿no? O individualmente, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Cada quien es diferente, ¿no? Es la más interesante de todas. De hecho, es donde te das cuenta cuando alguien está loco, y, yo sí estoy loco, desafortunadamente para muchos, yo sí estoy loco, lo que más me ha funcionado, es ser yo mismo, pero, tratar de, meter un poco de sarcasmo, ¿en qué sentido? No del sarcasmo, mal pedo, sino un sarcasmo, agradable. Claro, porque el sentido del humor, empieza por uno mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, es lo que me ha funcionado, muchos podrían decir X, muchos podrían decir Z, pero, siendo sinceros, yo digo doble, ¿What? Lo que tú quieres decir es, lo más importante es decir, es que si a la chica no le gusta como tú eres, pues ni modo, ¿no? O sea, habrá una, que creer como yo soy. Mira, yo siempre, yo siempre he sido así, a mí me va a querer, una persona por como soy, no por falsedades, porque realmente, a mí me interesa alguien que, en algún momento, te vas a ver quién eres tú, si no te gusta, si no te gusta, ya vale un malo. Esto es así de sencillo, me quieres por como soy, no por falsedades, ¿no? Así me conoces, así es como soy, y así es como me debes de querer, y si me quieres, si no, también digo, no hay ningún problema, habrá alguien, ¿no? Y la vida es así, la vida es dura, la vida sigue. ¿Y usted diría ahí, yo, yo estuve, concuerdo en gran parte, con lo que dijo, ¿todos? En todo lo que dijo. ¿Con lo que dijeron todos? No, no, pero usted cuéntenos, de aquella novia que tuvo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue su ligue? ¿Cómo? Por eso, eso voy, pero no concuerdo en nada, con mi estimado DJ Anubis, pero eso no quiere decir, que no le haya aprendido algo, de lo que él aplicó, ¿no? Ok, concuerdo tampoco con el productor. Aunque solamente concuerdo, aunque solamente concuerdo, con que hay que ser, hay que ser lo mismo, porque si no la gente se enamora. Y lo que en gran parte concuerdo, es con él, con el maestro internacional, Oscar, en que no hay que darle demasiada importancia, a la persona que realmente te gusta, por ejemplo, yo tengo una anécdota, sin ser ya extinta, anécdotario, donde yo, como ustedes sabrán, yo voy en la facultad de ingeniería, de X institución, ¿no? Entonces, este, es muy visto que en la facultad de ingeniería, hay puros hombres, ¿no? Entonces, pues la mayoría, la gran mayoría de mis amigos, ¿se ligó un cabrón? Claro que no. Eso es más fácil. Eso sería, con los ojos cerrados, cabrón. ¡Ay, qué puto! No. No vamos a jugar Yu-Gi-Oh! ¿Me puse a Yu-Gi-Oh! Ah, sí, ajá. Entonces, este, resulta que un amigo nos presentó a una chava, sin ningún tipo de intención de liga, ni nada. Claro, no. De la facultad de, de la facultad de Derecho, ¿no? Entonces, dices, ah, pues, pues, a simple vista, pues, lógicamente, te agrada, te gusta. Y te latió. Ajá, ¿no? Pero, lógicamente, concuerdo ahí, con Pingüino Mix, tienes que ser uno mismo. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Hay que comportarse. A mí me gusta mucho la música, entonces, yo suelo llevar, este, bocinitas, para cuando estamos ahí, con, bebiendo, ponemos música en el ambiente, ¿no? Y yo, ah, bueno, y luego, me encierro, me encierro en mí mismo, ¿no? Y pongo mi propia música, y empiezo a cantar, ¿sabes? Y entonces, ah, bueno, y va, no le doy demasiada importancia, o sea, sí, me, me, me porto así, como que amable, ahora, ¿cómo va? Es que la chingada, ¿no? Y yo, y entonces, este, uno no se da cuenta, o sea, de, del sentimiento de la chava, lógicamente, ¿no? No sabe, no sabe, ese pensamiento, ¿no? No le da demasiada importancia, ahí es donde concuerdo, y entonces, a tal grado de que no le das demasiada importancia, que no soy el único, que ese chaval le latió, tengo otros amigos que también le latieron, y entonces, hasta actúas, como que, digamos, sacrificándote, y, y actuando por otro, Como queriendo sobresalir. Ajá, o sea, no diciéndole, ¿sabes qué? Ah, te gusta, tú ya lo demostraste, yo no, yo ya lo escondo, y entonces, nosotros, tú, como a ti te late, y ya lo demostraste, vamos, nosotros, vamos a jugar en tu contra, en tu, a tu favor, ¿no? O sea, nos juntamos, y vamos a hacer como que todos vamos por la chela, y te dejamos solos, ¿no? Ah, vale, va, y eso es lo que hacía, hasta en eso actuaba también, o sea, ah, vale, y va, digamos que jugaba en favor de, de un valido, eso me recuerda a una ocasión con un amigo, sí, espérame, lógicamente, si llegaban a algo, tampoco me iba a dañar mucho, porque no, o sea, no pasaba de que me gustaba, ¿no? Nunca tuve, nunca me clave, nunca tuve nada que ver con ella, de hecho, lo importante es eso, nunca, nunca te claves con la persona que ves, digo, si intentas ligártela y todo, pero nunca te claves, como bien lo decía aquí el, el señor, el Oscar, lógicamente, fíjate, después pasó ese tipo de relación, pasó el tiempo y llevamos ese tipo de relación así, así nada más, a secas, digamos, ¿no? Entonces llegó el momento en que, en unas vacaciones, empecé a recibir mensajes, ¿no? Y ya, órale, que nos tenemos que ver, que la chingó, o sea, diciéndote, me gusta, cabrón, vamos a vernos, y cuando nos veamos, así, cuando nos veamos, te me declaras, güey, y yo te doy así, 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 órale, o sea, en otras palabras, órale, yo generalmente concordo con el chelo, una persona que no sabe las cosas, bueno, entonces generalmente, siempre trato de ser, como de, provocar el primer paso, la chica, o sea, como para saber una señal, si le gustó, no, generalmente, si no, no me animo, quizás está mal, o bien o mal, pero, eso es como que me informa, ¿no? se lo da menos una chiquita, pero te voy a decir, se agitando, te voy a decir por qué, porque he tenido dos malas experiencias de chica, que me han gustado mucho, como que he intentado ahí, y las cosas no han salido bien, uno como que se va, va cambiando conforme pasan las experiencias, y bueno, entonces, regresamos, estábamos en vacaciones, y entonces le dije, ah, órale, vamos a vernos en un café, cualquier café que tú quieras, ah, órale, me acuerdo que fue aquí, en el que está enfrente de, de Bellas Artes, en el Sears, que está como en el octavo piso, ah, órale, y entonces, llegué, después de mucho tiempo de no verla, la chingada, y ya órale, empezamos a platicar, y todo, entonces yo buscando un momento apropiado, romántico, como para decir, ¿sabes qué? Tú eres tón. Me late. Vamos a andar, sí o no. Vamos a hacer, ja. Tú también me late. Oiga, pero, pero, ¿cómo llegó? Se quitó la sudadera. pues, llegué, normal, o sea, muy, muy provocativa. No, no, normal, y así, ¿qué onda? Así, como si fuéramos dos amigos, que tuvieron el tiempo de no vernos, y empezamos a platicar nuestra anécdota, y la chinga, ah, y tal, que no sé qué. Y entonces, al final de cuentas, yo tenía, fíjate que, a veces que no, que todo lo que planeas no resulta, ¿no? Entonces tú dices, en el café, pues ya lo último, tú provocas que la plática llegue aquí, para que tú le digas, ah, por cierto, ¿quieres andar conmigo? No, así, pues no, no se dio. No, O sea, la cagó, o sea, no se dio. No, no se dio. no se dio. espérate. No, pues bueno, pues te acompaño al metro, que la chinga, y pues el lugar romántico fue en el metro, ¿no? Entonces, es que sabemos que lo es. Fíjate, fíjate. Bueno, aquí está, aquí está, aquí está, porque no todas las líneas son románticas. La rosa, güey. La de Pino Suárez. No, espérate. Fíjense, aquí está el extraño también de las mujeres, porque por, es que dijeran así, este, bien, léperamente, y bajamente, te avientan el cabezón, tú vas y le dices, no, pues sí, me gusta tú también, que va a andar contigo, tú que dices, que la chinga de mierda, y ya te dicen, no lo sé, lo tengo que pensar, o sea, te batea, entonces. No, pero a veces es porque de verdad lo tiene que pensar, ¿eh? No, pero hay, me están dando las mensajes, o sea, solamente un estúpido, te dice, te tienen que dar un tiempo, ahí sí hay un pedo, muy grande. De hecho. O cuando dicen estoy confundida, también hay un pedo. No, pero espérate, te dicen, no. Cuando te dicen, hay que darnos un tiempo porque mi mamá tiene cáncer, ahí hay un pedísimo, güey. pero me está diciendo, o sea, me está diciendo todo eso, me contactó, la chinga de mierda, ah, vale, va. Y entonces va, le dice, y te dice que, que, que no, que todavía no, que la chinga de mierda, y tú te quedas así como que, entonces, ¿qué quiere? Va, se le dice, vale, va. Y entonces pasó como un año, y le dejé de hablar, en ese año, o sea, así de que, ah, chinga. O sea, lo que nos está demostrando es que sí te interesaba. O sea, porque está diciendo, le dejé de hablar, o sea, todo el año pensó que no le tenía que hablar. O sea, es que una, porque yo iba en ingeniería y ella, ella en derecho, o sea, la veía cada fin de semana, y yo dije, pues sí, o sea, no necesito de ella, para llamar, Pero al final, ¿qué pasó? Entonces, pasó ese año, nos mandamos uno que otro mensaje, o sea, ella porque me lo mandaba, yo le respondía nada más, y yo ya, y entonces, me dice otra vez en vacaciones, no, que ahora sí, pero esta vez fue más agresiva, porque como que sí aprendió, hasta me, primero, su, su, su pretexto fue de que, escuchó una canción, y se acordó de mí, ¿no? Ternurita. Y entonces, ahora ya va. Pero en ese entonces, ya había pasado el suficiente tiempo, y ya había conocido, a otra chava, y esta chava, ya llevaba mucho tiempo, y mucho camino recorrido, y entonces, fíjate, esto es, ahora sí que de corazón, porque físicamente, me gusta, me gusta más, la de derecho, que con, que la otra chava, con la que llevaba camino recorrido, pero la otra chava, ahora sí que, que fue más adentro, y ya llevamos camino recorrido, que, la otra chava fue más adentro, ¿qué hizo la diferencia? ¿qué? Pequeña, gran diferencia, o sea, es ahí, donde te digo que, que las apariencias no cuentan, la diferencia fue más adentro, yo lo entiendo, las apariencias no cuentan, entonces, yo ya estaba así como que, ya valiste madre, ¿no? Ya, o sea, por lo que tú me digas, ya te voy a batear igual, ¿no? Pero en ese, en ese momento, en ese momento, esta chava, a ver, pero lógicamente estás de acuerdo, que por celular no le vas a decir, ya chinga tu madre, ¿no? Entonces, ella, ella, ella tenía otras intenciones, yo también, no suelo ser tan, tan cabrón, bueno, pues vamos a ver, nos vamos a platicar, y ahí, este, y ahí te voy a decir, sabes que, el tiempo pasó, no dijera por ahí, ya lo ha pasado, y entonces, se acabó, y a mí las chelas, por el coño, ya la prestigio, tiene el viejón, pero el programa, no atascate esta, la pareció, pero mi problema, ¿sabes qué fue? Mi problema fue, es que, que fui demasiado amable, que no le di, que no le di, en ninguna pista, de que la iba a batear, entonces, ella, como que, sintió que era, como que una cita, que la chingada, que no hicimos saber, para platicar la chingada, y entonces, este, ella, en su plan, de más agresiva, la chingada, ella fue más agresiva, porque, no, que me acordé de ti, y que no, hasta ella se me declaró, tengo el orgullo, de que se me, se me declaró, y hasta me quería, no, es que, un beso, chingada, ya después le dije, ay, quien lo hubiera tan calladito, ya después le dije, ay, wey, y pues, sí le tuve que decir, ¿sabes qué? Tú la conoces, y sabes quién es, porque sí, al final de cuentas, antes de dejar de hablar, también la había conocido, y como, a lo mejor, a lo mejor, como que ese, como que, las mujeres tienen eso, que ven, su competencia, y cuando piensan que ya, lo están perdiendo, regresan, pero, eso es una regla de la naturaleza, es como la gravedad, cabrón, a lo mejor fue eso, ah, hija de, no fue mi encanto, sino fue porque, ya, no, a mí ya me ha pasado, tienes contacto con una chica, la chica no sabe si sí o no, pero en cuanto aparece otra, está más de, ese es el detonante, hasta el calzón se quitan, no, sí, la verdad es que sí fue, sí fue agresiva, y este, y sí, este, sí quiso así como que, ya la agresión, luego, 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 y este, a lo mejor, si no hubiera aparecido este chaval, pues a lo mejor, yo sí le hubiera dicho, ah, pero, este, de todas maneras, este, le tuve que decir, ¿sabes qué? porque tampoco soy culero, y decía, bien pude haber andado con dos, pero no, o sea, pero, pero, pero eso no tenga nada de malo, bajo las siguientes circunstancias, quiero quedar muy claro, o sea, cuando la chica quiere algo no serio, o sea, no significa nada malo, o sea, si tú andas, o sea, no que andes, sino que si tú te frecuentas con tres chicas a la vez, y esas chicas, o sea, igual lo llevan rey las cosas, no tiene nada de malo, está en la cara, no, 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 bueno, siempre y cuando esté en algo no serio, pero si tú estás con alguien ya serio, no puedes ser culero, sí, 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 no, porque ya, es que ya, es que ya andaba, ya tenía una relación con esta chava que conocía, ya tenía una relación con esta chava que conocía, entonces llegó esta, volvió a contactar y todo, ya nos vimos, ya me dijo, yo creo que si le diste un beso para, pues, sí me lo pidió, ah, eres una mamá, pero bueno, para terminar dos cosas, o sea, con la que siempre quería y la que me traía, la hermandad de la chingada, pero a ver, cada hombre tiene sus gustos, o sea, ya hasta ahorita ya tenemos dos años, creo que ahora sí, ya no me la perdona, a mí no me gustan, porque no me ha gustado como a mí, o sea, como que me gusta, también conocer a una persona, disfrutar momentos con esa persona, y bueno, ya así se da la relación, seguir andando, o sea, pero prefiero eso, y el DJ Anubis, pues, es cariñoso, lo recomendaría, pero ya está casado, ya estoy casado, le gusta mucho la relación, no está casado, no está casado, ahora, lo que quería preguntarle, y no te lo voy a preguntar a ti, eso no es un anillo de compromiso, es subjetivo, Anubis, no te lo voy a preguntar a ti, porque no te quiero comprometer, no es cierto, no le crean, es que eso ya no es ligue, eso sí es, es ahí, es ahí, y tú, ¿cómo le harías? tú lo has hecho, yo nunca lo he hecho, yo nunca he visto a alguien, y bueno, sí, me gustaría, tomarla de la mano, pero, a mí se me ha tocado la situación, pero debo decir que en la mayoría de los casos, me ha ayudado siempre, unas copitas, la gente se pone happy, pero no, no solo, yo nunca he querido así solo, solo por tenerlo, no, es algo raro, depende de la persona, cada quien tiene su personalidad, a mí me gusta comprometerme, a él le gusta vivir experiencias, al productor, al productor le gusta que antes de vivir la experiencia, le den un análisis de su sangre, para ver que no tenga nada, ¿sí señor productor? no me sabía eso, perdón, le damos la palabra señor productor, señor productor, despídanos, pues bueno, 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 vamos a dejar esto por aquí, con quien algo, con quien algo, con quien algo, con quien algo, pues bueno, esto ha sido todo por el momento, bueno, bueno, esperemos verlos el próximo mes, tendremos nuevas cosas, nuevas apariencias, nuevos aparecidos, y más contenido, por mi parte ha sido todo, yo soy DJ Pingüino Mix, me acompaño, su estrella inolvidable, ahí se ensosque, el Oscar, esto fue, Atascate esta, nos vemos, chaqueto, bien, bien, ¡Gracias!